Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos en otro video de Rank Up Yo se que ha pasado unas cuantas semanas o unos cuantos días de que se ha subido el ultimo video El ultimo rango que ascendimos que fue en esta ocasión Domino como ustedes pueden ver en la pantalla Fue nuestro cuarto luchador rango 5 Sin embargo ha llegado el momento no de subir el otro rango 5 porque todavía no tenemos los recursos para subirlo Pero si para subir otro rango 4 Es un rango 4 que me va a servir para defensa en esta temporada Sobre todo en esta temporada porque ustedes saben que el nodo global ha cambiado Y hay luchadores especificos que pueden llegar a ser útiles como defensores Por lo tanto este defensor yo creo que va a ser muy útil Y en un futuro puede llegar a servir bastante Pero bastante en contenido del juego Sobre todo por contenido muy difícil o muy largo Hablando en términos de vida ¿Por qué? Porque ya se pueden imaginar para donde va la cosa Para donde la vamos a tirar Ese luchador es muy bueno para peleas largas Entonces si Más que nada lo vamos a subir por el tema defensivo Como les mencioné sin embargo no quiere decir que no sea bueno ¿Ok? Entonces vámonos a los rangos 3 ¿Ya se imaginan cuál es? Me pregunto ¿Se imaginan qué luchador va a ser? Déjenlo en los comentarios si adivinaron Y si no Pues comencemos chavos Ok El luchador rango 4 Número 35 Si no me equivoco ¿Si? Número 35 Va a ser nada más y nada menos que Profesor X amigos Así es Profesor X se va para rango 4 Como les estaba yo mencionando Es un luchador Que va a ser útil para esta temporada Como defensor Tal vez no No va a ser el mejor defensor Sin embargo Puede ser bastante útil Tiene su fallo Tiene Se beneficia del nodo global defensivo Por lo tanto Puede llegar a causar problemas al enemigo Y pues bueno Tenemos gema de ascensión de rango 3 a rango 4 Como ustedes saben No nos podemos gastar ni los alfas de 3 Ni los básicos de 6 Porque tenemos planes para esos recursos Entonces bueno Este es el nuevo rango 4 ¿Quién iba a pensar que iba a subir a Profesor X a rango 4 Antes de otros luchadores que tengo en mente Mutantes Tema mutante Hablando de luchadores mutantes Pero pues bueno Ni modo Lo hice más que nada para defensa Para mi alianza Pero Ojo Que como les estaba yo mencionando Profesor X es muy Pero muy útil Es muy bueno para El abismo de leyendas Como ustedes saben Kabam no anunció Que ya viene Pero anunciaron Que van a estar trabajando Con un abismo de leyendas 2.0 O sea Uno todavía mucho mejor Y muy posiblemente Profesor X Sea buena opción Para Ese abismo de leyendas Entonces Como ustedes saben A Kabam le encanta Poner nodos En los que Dependiendo del rango De tu luchador Es la duración Que vas a tener tú En la pelea Entonces Un rango 4 de 6 estrellas Ya De por si es Complicado De conseguir Por lo tanto Va Si o si Va a ser útil Entonces bueno Quiero creer ¿No? Quiero creer Para justificar un poco El rango 4 Pero aún así En el tema de Battlegrounds Igual llega A ser útil De hecho En esta temporada Que terminó Ustedes saben Que creo que Veroman Lo utilizaba mucho Para bajarse A los Kork Entonces Es un buen Counter de Kork Porque sus golpes Son Bueno No Como tal No es que sean Energéticos Creo Corríjanme Si me equivoco Pero no Ocasionan Contacto físico Por lo tanto Las espinas de Kork Pues no te hacen daño Al menos Los golpes medios ¿No? O sea que es Casi casi Como si fuera Un Omega Red ¿No? Bueno Entonces a ver Nos faltan 7 nivelitos No es tan fácil De usar Eso si Es un poco complicado Sobre todo Mantener las eficiencias Pero una vez Te acostumbras Lo haces muy fácil La verdad Entonces Profesor X Bienvenido A la tropa Bienvenido A La flotilla De rangos 4 Como ustedes saben Ya tenemos ahora 30 Y 35 Luchados 35 luchadores Rango 4 De los cuales De los cuales Mutantes Ahí van Después de haber comenzado Solamente con Uno Ya tenemos Cuatro Profesor X Kitty Bright Domino Y Arcángel Próximamente Se van a venir Nuevos Próximamente No sé Si el siguiente Sea mutante No lo sé Pero ya veremos Chavos Entonces Como nos vemos Ahorita Ya la clase Mutante Igualó A la clase Tecnológica E incluso La clase Mutante Pues ya tiene Un rango 5 Que es Domino Como ustedes Pueden ver ahí Entonces Ojito con eso Ojito con eso Se está recuperando La clase Mística Sigue dominando A pesar de Todavía no tener Un rango 4 Tenemos Nueve luchadores Místicos Rango 4 Perdón A pesar de no tener Un rango 5 Todavía La clase Cósmica Domina En rango 5 Tenemos Dos de esos Y tenemos Seis luchadores Cósmicos Que en mi parecer Cuatro de ellos Son de los mejores Del juego Y ya los tenemos Tanto en rango 5 Como en rango 4 Entonces Si no Luchadores Hábiles Tenemos Seis De los cuales Tenemos un defensor Increíble Que es Kork Va a ser Súper útil Sobre todo Para esta temporada También Se beneficia De nodo global También Entonces Ese fue uno De los motivos Por el cual También hice Ese rank up No solamente Para los Bodygrounds Sino para El tema Defensivo En guerras de alianza De hecho Hubo mucha Gente que Estuvo diciendo Pepe Como es que Subiste a Kork Por que lo subiste Por que preferiste Subir a Kork Y no a Nick Fury Era el tema De que En mi alianza Ya hay varios Nick Fury Sobre todo En mi grupo Entonces No tenía sentido Y para terminar Pues Los luchadores Científicos Tenemos 6 De los cuales Tenemos a la Mamadísima Jessica Jones Que bueno No la ponemos en defensa Porque también tenemos Una Jessica Rango 5 Pero pues Puede llegar a ser Útil Entonces Si Así es como Se ve actualmente En mi cuenta Chavos Nada mal Ya tenemos Para subir otro Rango 5 Pero les digo Todavía No lo No lo he subido Porque Nos hace falta Un poco De recursos Tanto Catas Básicos De 6 Como Alfas De 3 Ya con Los premios De campos De batalla Yo creo Que lo vamos A poder Conseguir Así que Pues bueno Chavos Este ha sido Todo por el Video de hoy Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba Video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye